Un reporte alentador en materia de disminución de ingreso de personas lesionadas en accidentes de tránsito a la sección de urgencias del hospital en Miro Quintero Cañizares, entregaron los galenos que prestaron sus servicios durante el fin de semana. Solo hubo cinco accidentes de tránsito, uno solo con trauma credoencefálico moderado, que en estos momentos está en la Unidad de Cuidados Intensivos recuperándose y probablemente mañana intervención quirúrgica, que sería drenaje del hematoma por medio del neurocirujano. De resto fueron solo traumas leves que ya están en su casa. De igual forma, el centro asistencial recibió varios pacientes con problemas de tensión, diabetes, entre otras patologías. Pacientes diabéticos, hipertensos, insuficiencias cardíacas, pero pacientes compensados que no requirieron manejo de intubación ni nada más en cuidados especiales. En lo que respecta al promedio aproximado de atención diaria de personas con quebrantos de salud en la S, los médicos informaron que oscila entre los 150 y 160 ciudadanos entre urgencias y consulta externa. Por día, si hablamos en 24 horas, más o menos 150 pacientes, porque no solo nos consultan pacientes que estén complicados, sino a veces patologías de consulta externa. Entonces aquí se le aconseja al paciente que debe iniciar y que continúe por consulta externa.